Mi nombre es Fiorera Vitelli, licenciada en nutrición, y ahora te voy a enseñar cómo hacer un almuerzo saludable, inteligente y rápido. Bueno, en este almuerzo vamos a estar haciendo un omelette con vegetales verdes y cebolla. En este caso yo elegí zucchini, espinaca y cebolla, y tres huevos, huevo con yema. Arrancamos con un zapallito y te voy a contar un tip espectacular. Fíjate esto, mirá, hace así. Fíjate la cantidad de espuma que te saca. Bueno, todo esto estamos sacándole para que no te quede amarga la presentación. El zapallito lo que tiene es mucha cantidad de fibra. Y esto sirve para alimentar a tus intestinos, para tener unos intestinos saludables. Bueno, ahora voy a agarrar la espinaca, que es una gran fuente de hierro. Bueno, y por último, y la dejo para el final puré exclusivamente porque me hace llorar la cebolla. Así que, por eso la dejo para lo último, pero en realidad va a ser la primera en cocinarse. Lo que vamos a hacer es pedirle a los chicos, ¿verdad que me mate? Porque decían en una época que si tenés agua en la boca lloras menos. Yo no sé si esto está comprobado o no, pero a mí me funciona. Bueno, y por último, vamos a batir los huevos, que en mi caso estoy a favor del huevo entero. Y aprovechamos la vitamina A y beta caroteno que tenemos en la yema. En caso de que no quieras usar huevo porque no consumís ningún producto de origen animal, podés activar chía, semillas de chía en agua. Terminamos con la parte de las preparaciones previas y empezamos con la cocción de la meleta. Ponemos la cebolla. La propuesta es que la cebolla quede transparente, pero atentí que no se te pase, no se te queme. Una vez que tenés bien transparente la cebolla, que vas sintiendo que se va poniendo más blandita también, agregamos el zucchini. Voy a aprovechar, porque yo en general le pongo un poco de agua cuando es así, pero la verdad es que la espinaca va a alargar bastante agua, así que voy a aprovechar y vamos a usar el agua de la propia espinaca. La retiré un ratito del fuego y después lo volví a poner, pero con fuego más bajo. Lo que podés aprovechar a hacer ahora es ponerle algún condimento. Por ejemplo, mirá, acá tenemos cúrcuma. Que tiene un montón de propiedades. Acá tenemos pimentón ahumado dulce, que a mí, en mi sabor, es mi preferido de todos. Y después tenés romero, que podés agregarle si querés. Yo en general aprovecho agregarle bastante sabor. Bueno, retiramos los vegetales. Fiorella, me imagino que sabés hacer muy bien un omelette, ¿no? Sí, sí. Me seré bárbaro. Por suerte soy nutricionista. A ver. Mirá, mirá cómo quedó. Acá tenemos el omelette de vegetales, que puede ser un almuerzo, una cena y también un desayuno. Atente que podés hacer varios omelettes y congelarlos. Si no tenés tiempo para hacer un desayuno, un almuerzo, te queda la diosa. ¡Suscríbete al canal!